Bueno, vamos a hablar con Erika Gómez. ¿Marca está bien? Sí, marca. Porque están realizando una campaña por las inundaciones en el litoral junto a la capilla de Nuestra Señora de Rosario que está ahí en Pierrona y Huascalde. ¿Cómo van? Porque sé que el camión ya llegó allá por Goya, Corrientes. Nosotros ayer salió el camión para el nochero, más que nada. Estamos mandando cosas para el cuadrado, las 500, que la gente ha perdido todo allá. O sea, nos fue bastante bien por ahí. O sea, es como que recibimos muchas donaciones de ropa. Faltaría más alimento, repelente y ese tipo de cosas. Agua, lavandina. Agua, lavandina. Hemos recibido alguna ayuda de lavandina y eso, pero, o sea, como que falta más de alimento. La gente está sin poder comprar alimento allá. ¿Y esto llega directamente a dónde, Erika? A el nochero. Llega al nochero y del nochero se va a llevar al campo. ¿El nochero dónde está? El nochero. El nochero. Vendría a ser el último pueblito de Santa Fe y ya pasarías al Chaco. Correcto. Pero ahí llega a una iglesia. ¿Cómo se contactan ustedes? ¿A qué lugar? Yo tengo a mis padres allá. Ah. Mis amigos, también Alba y Abel, que hicieron la colecta conmigo, digamos. También tienen sus familias allá. Todos, hasta madre, padre, tío, abuelo, hermanos. Todos están allá. Ajá. Nosotros vivimos acá desde el año 2006. ¿Y cómo está la situación? ¿Qué te cuentan? Mal. Mal. Muy mal. El campo está muy mal, la gente perdió todo, casa, o sea, está lleno de agua, la mueblería, ropa, colchones, no pueden salir, los caballos, llega el agua hasta acá. Al cuello. Sí. Y ellos permanecen, digo, ahí o han sido evacuados? Y hay gente que fue evacuada, más que nada la gente mayor, que se pudo sacar, pero bueno, o sea, no hay cómo, tampoco, no hay cómo sacar a esa gente de ahí porque no, o sea, el helicóptero fue cuando... No tiene dónde bajar. Sí, pero el tema es que van cuando están los medios. Claro. Cuando fueron los medios para allá, estuvieron, y después que se van los medios ya, o sea, es un pueblo olvidado, digamos. Y también pasará que muchos otros no quieren dejar por el tema de los robos, que lamentablemente en estas situaciones también se da. Sí, calculo que sí, que puede llegar a haber robos, no sé de qué, porque no les queda nada, ni siquiera animales, ni nada, porque ahora... Contanos un poco, bueno, sobre la campaña que están realizando, cómo se organizan, a dónde hay que llevar, y fundamentalmente esto que decías, ¿qué es lo que más se necesita? Lo que más se necesita es alimento, bueno, todo lo que sea repelente, espirales, ray, todo lo que sea para desinfectar. Claro, porque ahora viene la segunda etapa. Ahora se viene la parte más dura, digo yo, porque cuando empieza a bajar el agua, que puedan empezar a hacer algo, o sea, por tres años la tierra no se va a poder trabajar. Ya se sabe que no se va a poder trabajar por tres años, y bueno, va a ser la parte más dura, porque toda la gente de allá vive del campo, o sea, no va a haber trabajo, no va a haber nada, se viene la parte más fea ahora, digamos, así que bueno. Y acá en Tantil la gente donde puede acercar lo que pueda. Nosotros por ahora no tenemos un lugar fijo, porque ya terminamos la primera parte de la colecta, digamos, nosotros ahora lo que necesitamos es como, o sea, los señores Caraman, ellos me pusieron su camión para poder llevar las cosas, y bueno, el viaje se gasta 800 litros de gasoil para ir hasta allá, más o menos un promedio de 31 mil pesos para ir, y bueno, queríamos contactar a la gente, llevar a la solidaridad, ¿no?, para poder, aunque sea, suplir la mitad del viaje, o sea, hacer, o sea, así sea con 5 litros de gasoil que puedan comprar y alcanzarnos a la casa de los señores Caraman, como para compensar un poco el gasto que han tenido, de buen corazón lo han hecho, la verdad, porque hay que tener un corazón así para... Sí, sí, claro, eso es desinteresadamente. La campaña de juntar comida continúa. Y yo después les confirmo bien, porque el tema es que después, ¿cómo mandamos? Hay que volver otra vez a mandar, claro. Vamos a mencionar un teléfono, porque, bueno, obviamente no muchos saben dónde está la empresa Caraman, pero ¿hay algún teléfono al cual se puedan contactar? Si puede ser el tuyo, o alguien como para que vos hagas de Nexo. Sí, sí, yo les dejo mi teléfono y el de Alba también, bueno, ahora ya está por allá. Vamos con uno solo. 028643. Esperá, 028643. ¿Esto qué es, un celular de candil? Sí, sí, es de acá. Entonces, 154028643. Repetimos, 154028643. Ahora lo que se necesita es donar para el gasoil. Para el gasoil. Dinero. Dinero o ya sea el mismo gasoil, o sea, no importa, no es que nosotros querramos el dinero. Claro. O sea, si nos pueden alcanzar bidones con gasoil, es bienvenido también. Es bienvenido. Sí. Es bienvenido. En el tema está caro ahora para, bueno, nos da bien una mano a esta gente que ha llevado todo y por ahí se puede organizar una segunda, un segundo viaje. Sí, se puede. Que ahí nos van a tener al tanto, Erika. Sí, 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 le vamos a avisar y bueno, ya sería bueno poder mandar lo que esté faltando. Específicamente. Específicamente. O sea, más que nada falta alimento porque ya les digo. Ropa ya está. Sí, ropa es muchísima, estamos muy agradecidos con todo lo que nos han donado, pero bueno, o sea, la gente del campo, hay diferentes negocios chiquititos y que se han desabastecido y no pueden salir a comprar para volver a abastecer el lugar, digamos. Entonces, como que, o sea, ocurrió una situación el otro día que la hermana de Alba salió de su campo yendo al pueblo y encontró una mamá parada a la orilla del alambre. A mí me ponen mal con sus siete chiquitos llorando, pidiendo por favor que le lleven comida porque no tenían. Bueno, a nosotros nos angustió mucho esa situación, entonces dijimos, algo tenemos que hacer y bueno, tratamos de recolectar lo que más se pudo. Los señores Caraman también donaron polenta, ellos llevan del cereal y eso y bueno, pudieron conseguir una donación de polenta. Así que yo digo, aunque sea un paquete de vela, un paquete de fideos para esa gente que la está pasando mal, que no tiene luz, que no tiene cómo comunicarse, que no tiene un montón de cosas, ayuda. O sea, sin duda. Le vamos a pedir a la gente que se comunique con tu celular, Erika, 15402-8643, repito, 15402-8643, ahí van a hablar con Erika y coordinan, bueno, todo lo que sea necesario. Gracias Erika. A ustedes, muchísimas gracias.